Amigos de Ritmo Romántica, tu radio de baladas, les voy a confesar algo, esa entrevista para mí es particularmente muy especial, porque yo a este artista lo sigo y lo conocí desde la audición a ciegas que él hizo en La Voz España. Y yo estaba pendiente y cuando lo vi en la audición dije, ¡qué bonito canta! Cuando se volteó Orozco, yo dije, aquí va a pasar algo. Y lo he seguido y lo he buscado por YouTube y he seguido su carrera porque conecto con su música, con la forma que tiene de decir las cosas, porque cómo interpreta y por cada letra que a mí me mata. Yo no puedo decir más y quiero ya hablar y que ustedes escuchen Antonio José de España, cordobés, por Dios. Bienvenido a Ritmo Romántica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estoy emocionada. Qué bonito todo lo que has dicho. Vamos, hoy ya puedo decir que me puedo ir bien ancho a la cama. Gracias por eso, gracias por tu simpatía y por tu fuerza y por tu energía tan bonita. Muchas gracias. Yo decía, él tiene que sonar en Perú, él tiene que sonar en Ritmo Romántica y está sonando y está muy fuerte y yo feliz y todos felices de verdad de poder saber también un poco de ti. Desde aquella audición a este disco Fénix, que es un disco que ya vamos a hablar de él, que es muy importante y según he escuchado, el más importante para ti en lo que va de tu carrera. ¿Cuánto ha evolucionado, cuánto ha madurado Antonio José? Pues yo creo que mucho, sobre todo porque cada día vivo cosas nuevas, cosas diferentes y sobre todo cuando te dedicas a un trabajo como este, en el que los sentimientos siempre están a flor de piel, pues es mucho más fácil conectar de alguna manera, pues con tu sensibilidad, con tu persona interna, que es la que te va dictando a veces cómo tienes que ir haciendo las cosas en la vida y la verdad que estoy súper contento María porque este trabajo para mí es muy especial, es un disco que significa mucho para mi persona y para mi carrera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan especial? ¿Qué vamos a encontrar en este disco que no hay en los anteriores, por ejemplo? Pues vamos a encontrar al Antonio José desnudo completamente. Ajá. Con el alma entera puesta y con el corazón entero puesto ahí. Es un disco muy especial, es un disco que me has removido por dentro, no me he dejado nada en el tintero, todo lo que quería contar está ahí y bueno, espero que mi público lo acoja, lo sienta y se lo lleve a su corazón de una manera bella y muy fuerte. Y eso dijo que además trae colaboraciones. Cuando escuché con, Dios mío, con Fernández, yo dije, no puede ser, no puede ser. Y después escuché que también tu mamá es fanática de él. O sea, imagínate a Alejandro Fernández, una colaboración con él, un grande de la música en México y en el mundo. Y bueno, yo admiro a Alejandro desde que soy un niño. La música de Alejandro se ha consumido siempre en casa. Mi madre es una fan empedernida de él. Yo también, porque mi madre siempre, siempre, siempre tenía todos sus trabajos. Y imagínate, ¿no? Cuando le digo a ella, pues que, oye, que voy a colaborar con nada más ni nada menos que con tu ídolo, con Alejandro. No se lo podía creer, se moría. Y la verdad que para mí es un sueño hecho realidad poder compartir música con alguien a quien admiro desde muy chiquito y con, bueno, con él, pues he tenido la verdad que una conexión increíble, es un amigo y me ha tendido la mano de una manera tan generosa, tan bonita, tan bella. Alejandro es inmenso en todos los sentidos y hoy puedo decir, pues, que tengo la gran fortuna y la gran suerte de poder decir que para los restos de la vida tengo una canción con el señor Alejandro Fernández. No, y te quedó preciosa además el video y la parte que dice, díselo José, ¿no? Increíble. Y no es la única colaboración, no es la única colaboración. Morad, Morad también. Cuéntame, ¿cómo se dio este encuentro? ¿Cómo se dio este proceso? ¿Cómo lo llevaron? ¿Cómo así surgió esto? Pues súper, porque con los chicos fue prácticamente desde que nuestras carreras comenzaron, pues, nos conocemos. Yo les tengo muchísimo cariño, ya teníamos muchísimas ganas de poder colaborar juntos. Y, bueno, pues, tuvimos la oportunidad ahora. Yo creo que llega en el mejor momento para ambos. Y yo feliz, feliz de poder compartir música con unos hermanos. Qué bueno, de verdad. Este año de, bueno, comienzo del 2020 y en lo que va de este 2021 que ya se termina ahorita, ha sido un año muy complicado para todos, para la industria también de la música. Muchos de ustedes tuvieron que parar, giras que se tuvieron que cancelar, que posponer y tal. ¿Cómo has sido? ¿Cómo has sobrellevado tú toda esta pandemia? ¿Qué significado para ti? Y si también, de repente, te ha permitido sacar cosas, crear por ahí. ¿Cómo has vivido tú todo esto? Me ha permitido sacar este disco tan especial para mí, tan importante, tan significativo en mi vida y en mi carrera. Y, bueno, la pandemia y sobre todo la cuarentena la he vivido con muchísimo respeto, con muchísima precaución y cuidado. Y la verdad que, bueno, pues, me ha dejado momentos más bonitos, momentos menos bonitos, pues, yo creo que como a todo el mundo. Pero momentos de los que se aprenden y de los que te traen cosas bonitas después, ¿no? Y con eso es con lo que hay que quedarse. Yo creo que estamos ya en la recta final de todo esto y que ojalá que muy pronto podamos reencontrarnos todos de nuevo y festejar la música, que yo creo que es lo que todos queremos. Porque tú tenías una gira. Tú tenías ya presentaciones y cosas programadas. Y ahora con este disco me imagino que también. ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué se viene con Antonio? De esta gira nos quedan dos conciertos ya para terminarla. Antes de que acabe este año, el 18 de diciembre terminamos esta gira. Y ya estamos planificando lo que será la próxima gira, que se llamará Tour Fénix. Y que ya la estamos preparando y que va a ser una gira increíble. Y que tengo muchísimas ganas de poder contaros todas las noticias próximas. Con más música, colaboraciones que ojalá se puedan llegar a dar. Y ahora mismo, pues, esos son mis próximos proyectos, ¿no? Y que muy pronto ojalá pueda estar con vosotros por Perú también, que me muero de ganas de poder conoceros a todos y poder tratar con vosotros. Porque siempre me habéis tratado. No, y aquí te queremos tener, de verdad, te queremos recibir. Respetamos tu música, respetamos lo que haces. Porque sabemos que te entregas así, con el alma, con el cuerpo y con el corazón. Y eso lo transmites, eso se siente. Yo siempre digo, cuando un artista, cuando tú escuchas a un artista, o escuchas una canción, y esa canción te logra estremecer, y logra ponerte la piel chinito, la piel de gallina, es que, de verdad, que ese artista cumplió su objetivo. Y eso es lo que pasa contigo, eso es lo que pasa con tu música. Y de verdad, que a mí me emociona conversar contigo, escucharte, escucharte en la radio. Y ahora, bueno, queremos, de verdad, que, a ver, para la gente que esté escuchando, porque el ritmo romántico llega a todo el Perú. Y queremos que presentes una canción muy bonita, una canción que forma parte de este disco Fénix, y que es la colaboración con Moraz. Háblanos un poquito de qué trata esta canción. Bueno, yo creo que de ese amor que ya pasó, y que obviamente, pues, quedan cenizas ahí, de ese amor que nunca prácticamente se llega a ir. Y él le dice, ¿no?, que, bueno, que mientras estés lejos, todo irá bien. Pero no te acerques, porque yo no sé cómo va a responder mi boca. Porque me voy a morir, seguramente, por besarte. Y, básicamente, trata de eso. Y es lo que quisimos plasmar. Yo creo que eso es una historia que todos alguna vez hemos vivido en nuestra vida, como ese amor que lo puedes ver, pero no tocar. Entonces, queríamos trasladar eso a esa historia, a esta canción, y hacer sentir a todo nuestro público. Perfecto, y lo vamos a escuchar. De verdad, Antonio José, que sigan los éxitos. Que los éxitos sigan llegando a tu vida, que sigas recorriendo el mundo, que es tu música, y que sigan llegando reconocimientos, porque discos de platino, discos de oro, y por Dios. Ay, esa es una pregunta que se me vaya. O sea, ¿cuál es tu cable a tierra? ¿Qué te aterriza a ti? Porque, o sea, a veces tanto reconocimiento, y la gente te quiere, y te escribe, y te sigue. Y a veces como que eso abruma al artista. Y a veces un poquito que lo sube. Entonces, ¿qué te aterriza a ti? Fíjate, María, de corazón, yo creo que nunca en mi vida he levitado por otros bosques. Siempre he estado en los bosques de la tierra. Pero, si hay algo que me baje, de donde nunca subo, es mi familia, mi centro, mi núcleo. Llegar a casa, poder estar tranquilo con mi perro, poder dar un paseo por el campo, por el bosque, y conectar conmigo. Eso es mi campo base. Mi persona interna, conectar con ella, da igual en qué parte del mundo esté, pero que me siento tranquilo porque sé que estoy completo y lleno. Y yo creo que eso es magnífico, ¿no? Tener claro quién eres, cuáles son tus objetivos, tener claro, muy claro también, la gente que tienes a tu lado, que eso es súper importante, saber elegir bien. Y ya, yo creo que no hay secreto ninguno, sino simplemente el de saber que un día nacimos sin ropa y moriremos sin ropa también. Y yo creo que eso es... Tal cual, tal cual. Y yo creo que también una de las cosas que, porque conectas con la gente, porque te quieren mucho, es por la cercanía con tu familia. Yo vi de cuando llegaste a esa audición con tu mamá, con tu papá, con tu entorno tan cercano, y que vibraba, y que se emocionaban, tal. Y siempre están presentes, ellos en tu vida, siempre están ahí. Es una relación muy cercana, muy bonita. La familia lo es todo, y son los que te impulsan, son el motor de la vida de una persona, y pilares fundamentales para la educación, pilares fundamentales para tener bien estabilizada la mente de una persona. Te quiero mucho, y a nombre de todas las chicas románticas de Perú, un abrazo muy grande, espero tenerte pronto por aquí, por nuestro país, y por la cabina de Ritmo Romántica. Besos, cuídate mucho, gracias por ese momento, Antonio, José. Un beso para todos. Chao. Chao.